La fuerza pública destacada en la frontera con Panamá no cesa en la lucha por evitar el comercio ilícito que tantas pérdidas deja el país. Una muestra fue el tercer decomiso realizado en 48 horas con 2.540 unidades de bebidas, entre las que están energizantes y alcohólicas. El hecho se registró en Zabalito, en Zambito de Cotobrus, cuando los oficiales efectuaban un recorrido preventivo por el lugar y observaron dos vehículos en actividad sospechosa, por lo que de inmediato los intervinieron. Los conductores de los automóviles responden a los apellidos Cruz y Alfaro y al consultarles por el producto y los documentos de la compra, adujeron ser bebidas y no portar con los documentos requeridos por la ley costarricense. En el vehículo de Alfaro, los oficiales contabilizaron 1.580 unidades de bebidas, entre las que están cervezas, energéticas, ron y whisky, mientras que en el que conducía Cruz se incautaron 960 unidades de vino, cerveza, roma, whisky, vodka y tequila. El trabajo que se está haciendo en carretera ha permitido comercios importantes, en este caso una cantidad de licor que venía en condiciones regular, este tipo de operaciones se van a mantener tanto en la frontera norte como en la frontera norte, pero sí es importante porque es un placer lo que ha venido afectando el país de manera importante y en el que hemos venido realizando una labor simultánea. Claro, por la cantidad y ya es una categorización que hace la Policía Fiscal y con la Fiscalía de acuerdo al monto, al que corresponde el tipo de licor que viene y la valoración que se hace, pues puede ser un delito o una contravención. En este caso consideramos que es un delito y fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. Los controles continúan en toda la zona sur del país. El caso fue remitido a la Policía de Control Fiscal para el respectivo decomiso.